y la verdad que bueno me llena de emoción porque iba a contar esta anécdota después pero si me permiten la cuento ahora la primera vez yo lo vi a usted era muy chica y estos días estaba recordando usted seguramente no se acuerda porque tenía, no llegaba a los 10 años los domingos íbamos con mi familia como usted también a la iglesia catedral de San Carlos de Bariloche y recuerdo vieron esos recuerdos que a uno le quedan grabados estaba sentada en la iglesia catedral usted estaba en la fila de adelante así perpendicular con su compañera de toda la vida con la querida Inés y con sus hijos esto hace más de 44 años y vio que cuando uno es chico la liturgia dominical no es lo que más lo entretiene y yo estaba lo estaba observando y me acuerdo que ese día me llamó la atención el color de sus medias que no eran iguales y entonces yo comencé a acodearlo a mi papá y a señalarle sin saber quién era usted señalarle sus medias y en un momento mi papá que bueno algunos pocos años después lamentablemente falleció se acerca a mi oído y me dice Silvina ese señor es una eminencia del centro atómico está para cosas importantes no para combinar el color de las medias así que bueno me quedó me quedó ese dicho grabado después bueno siempre lo veía y me llamaba la atención porque recordaba lo que me había dicho mi padre y bueno para mí es un enorme orgullo recibirlo doctor la verdad que me llena de alegría quiero transmitirle también el nombre propio y de todos los senadores y senadoras que nos acompañan el orgullo de recibirlos el saludo también de la presidenta de la cámara usted sabe que tiene un profundo respeto y una profunda admiración por usted por su carrera y para comenzar si me permite voy a hacer un pequeño mini resumen porque si tenía que leer todo su currículum se nos iba a ir toda la comisión o bueno el doctor Conrado Barotto nació en Padova, Italia en febrero de 1951 la ciudadanía argentina se lo otorgó en octubre de 1962 sus estudios fueron cursados en el colegio del Salvador Buenos Aires es licenciado en física del Instituto Alseiro algunos de sus títulos es doctor en física de la Universidad Nacional de Cuyo 1968 doctor honoris causa de la Universidad Nacional de San Martín 2017 doctor honoris causa Universidad Tecnológica Nacional 2019 algunos de los tantos cargos desempeñados es miembro de la Academia Nacional de Ciencias 1989 académico honorario de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires 2013 docente de la Universidad de Ciencias de la Universidad de la Universidad de la Universidad a 1967 1971 a 1978 investigador asociado departamento de ciencias de los materiales Universidad de Stanford 1968 1970 coordinador del programa de investigación aplicada CAP CONEA 1971 1976 fundador y gerente general y técnico de INVAP 1976 1991 director del proyecto de desarrollo de la tecnología en enriquecimiento de uranio 1976 1987 consultor de empresas y organismos internacionales en temas de tecnología y empresas de base tecnológica director nacional de planificación evaluación y control secretaría de ciencia y tecnología 1993 1996 presidente de la comisión nacional de actividades espaciales 1994 1996 director ejecutivo y técnico de la comisión nacional de actividades espaciales 1997 a mayo de 2018 responsable de la ejecución del plan espacial nacional en todos los periodos de implementación desde 1995 a 2017 asesora ad honorem de la comisión nacional de actividades espaciales julio 2018 a la fecha bueno por supuesto es autor de muchísimas publicaciones de índoles científicas tecnológicas institucionales de divulgación patentes de revistas libros nacionales internacionales ha dictado un sinnúmero de conferencias sobre temas de ciencia y tecnología tanto en ámbitos nacionales como internacionales bueno y tiene un sinnúmero de distinciones premio de la asociación universitaria argentino norteamericana física aplicada 1974 premio de la sociedad científico argentina en la especialidad de ciencias aplicadas y tecnología 1980 1985 diciembre 1989 premio conex de platino especialidad física y tecnología nuclear de 1982 a 1992 cruz naval a los servicios distinguidos otorgados por la armada argentina premio consagración académica academia nacional ciencias exactas físicas y naturales mención de honor domingo faustino sermiento esa es la pose que tiene ahora la que tenía la iglesia que muy suya disculpen premio Balseiro iniciativa de vinculación tecnológica de ciencia y tecnología y producción premio trayectoria Husey matemáticas ciencia física ciencias de la computación y astronomía distinción investigador de la nación argentina 2018 bueno sin número de reconocimientos como el caballero de la ordine de la estela de la solidaridad italiana 2003 premios magnum bueno medalla de oro por la contribución social a favor de los inmigrantes la verdad que podríamos estar un largo rato detallando su quiero darle la bienvenida doctor quiero que por favor nos presente al equipo que lo acompaña espero que se pueda sentir cómodo en este espacio virtual es el espacio del senado de la nación en este difícil contexto pero para nosotros es un gran honor poder recibirlo en nuestra casa y darle la bienvenida lo queremos mucho gracias muchísimas gracias Silvina gracias 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 gracias